¿Por qué a mí la droga no me pega? A todos les hace efecto un diferente momento. Pero te va a hacer efecto. ¡Guau, amigos! ¡A festejar todos! ¡Iremos a una fiesta! Seguí el consejo de C.C. Decidí invitarme a salir con los otros cadetes y... Creo que ustedes deben ir. Me hará ver genial. Claro que iré a una fiesta en tu trasero. ¿Qué? No. Es una imagen simpática. No. ¿En serio? Tienen que ir. No, no, no. ¿Te digo algo? Vamos a ir. ¿Vamos a ir? Ok. Vamos a ir. Vamos a ir. Vamos a ir. ¿Van a ir? Vamos a ir. Vamos a ir. Vamos a ir. Gran noticia. Sí, hay que ir. Sí. Ustedes están muy fumados para ir. No eres ningún experto y yo sí. No saben que fumamos. Si no vamos, lo sabrán. ¿Estás diciendo que si no vamos a la fiesta, creerán que estamos drogados? Ah, el que nunca ha ingerido hierba. Ese término está mal. Es fumar, no ingerir. Caíste. Tú lo dijiste. Escúchame. Primera orden del día, comer su comida. Ok. Y al ver la piscina... Oh, qué linda piscina. Ojalá. Ojalá me arrojara un clavado. Porque si estás drogado, no te arrojarías un clavado. Créeme. Ya analicé cada posibilidad de lo que pasaría en esa fiesta y ninguna es mala. ¡Woo! ¡Guau! Esta es una gran fiesta. Hay policías en todas partes. Vaya. Ay, no lo analicé con cuidado. ¡Mátenme! Es Dugan, es Dugan. Del que les hablé. ¡Vamos! Por allá está mejor. Sí. ¿Qué? Lo que sea que eso signifique. ¿Hay un policía en la casa? Me siento en calma. Relajado. Ah, hay un colibrí, mira. ¿De qué estás hablando? En la ciudad no hay colibríes. Viven en el campo. No en ciudades. No podrían vivir con la gente. Estás viajado, hermano. Estás tan lejos que no podría traerte de vuelta. Nick, de hecho, me siento excelente. ¡Hey, hey, hey, hey! Al caminar pareces loco de remate. ¿Ok? Y tu voz suena a que estás drogado y loco. Solo habla. Me encantaría que compartieras aquí lo que crees que debo hacer con mi vida. ¿Te estoy aburriendo o qué? Oficial, ¿le puedo leer sus derechos? Tiene derecho a permanecer, querido. Gracias. Coach. Y tú a permanecer abrazado. ¡Corre de distracción! ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué hacen tus amigos, Winston Bishop? Patearon la barrilla y corrieron hacia allá. ¡Ya sé! Creo que mi vida no va a ninguna parte. No, no sé, sí. Es maravilloso estar aquí. ¿Te gusta aprender? Lo adoro. Te veo volviendo a la escuela. ¡Ya me vi! Sí, sí. ¡Wow! ¡No lo veo! Sí. Es una bartender. ¿Cómo pagará la universidad? Ni siquiera es buena. Sí, sí. Sí. ¡Sí! ¡Silencio! ¡Al piso! ¡Eso está ahí! ¡Rápido! ¡No, por favor! ¡Los tres son suelos! ¡Lápido! ¡Cágalo! ¡No caes eso! ¡No caes eso! ¡Lo estoy intentando! ¡Lo estoy intentando! Vi que estaban drogados, así que les dije que les jugaran una broma. Bien, hermano. No hay que volver a hacerlo.